El tiempo se va y nunca más volverá La flor que machita ya nunca más vivirá Dale la vida del hombre que por el mundo va Vive hoy y mañana ya no existe más Y mañana, mañana ya no es muy tarde será Y mañana, mañana quizás no vendrá Hoy el día es de tu vida entregar Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Hoy el día es de tu vida entregar Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Tal vez digas hoy para mañana Otro día será Y para entonces al Señor Mi vida le he de entregar Recuerda que una vida es lo que Él nos da No la aprovechas ni modo Aquí te quedarás Y mañana, 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 tal vez muy tarde será Y mañana, 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 quizás no vendrá Hoy el día es de tu vida entregar Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Hoy el día es de tu vida entregar Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Y mañana, mañana, quizás no vendrá Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Webinar El día es de tu vida entregar Te siemundo, ven Señor, mi corazón transforma hoy Diciendo, ven Señor, mi corazón transforma hoy